Un guion, neta no tengo así nada wey y este programa tiene que salir ya Yo no se que tiene que grabar Pues igual le pensamos o le piensamos Si no vamos a tomarle la palabra al Charlie y vamos a invitar a la señora Laura para el descargable Que nos platiquen Que música escucha Laura Si alguna vez alguien murió en su programa en Perú Oye eso lo podemos hacer Pero si yo no tengo programa A ver que nos encontramos ahorita Igual esta Pues si estamos viendo programas de los 90 y ese pedo Estaría chido, estaría chido, no estoy proponiendo que lo hagamos Pero como poner caricaturas así, como openings de caricaturas y de programas Y ahí medio hablamos de los grupos Esa es una de las cosas que se me ocurre La otra es que hablemos sobre soundtrack de videojuegos Pero la neta solamente hablaría de FIFA Si realmente son como Los únicos son Más bien los artistas que conocimos gracias a FIFA Eso estaría chido, eso me late La neta es que yo creo que para entrar Pues vamos a empezar a buscar, güey Porque yo nada más conozco a De Verónica, a Lim A Cafeta Cuba lo conocí en Facebook También Phoenix tenía una participación Yo creo que vamos a hacer de eso nuestro programa 2, güey Porque si está Tiene que salir ya, Jairo Y la neta es que Si no sale, no te pago Pues igual le hacemos estudio de campo, Jairo Y nos echamos una pincha feta Sí, hay que Debemos estudiar el juego primero Sí, claro Nos chingamos desde el 98 Aún nos saqué a la pape Vámonos a jugar el FIFA, güey Sale ¿Para qué se comporte así? Mira, ese no es el comportamiento de un niño normal ¿Por qué me ves así? Gohan Este comportamiento es por la culpa de su fracasado padre ¿Qué? ¿Por culpa de Goku? ¡Así es! ¡Es la culpa del padre! ¡Mi papá no tiene la culpa de nada! ¡Muerda, silencio! ¡No! Hace dos años que no saben nada sobre él, ¿no es verdad? ¡Eso es algo irrazonable! ¡Te dije que no hablaras mal de mi padre! Bueno, y como mi trabajo es enseñar Hasta un animal estúpido o un simio Pueden aprender con mi gran método Señora, tendrá que pagarme el doble de lo que habíamos acordado Ya que tu hijo es más difícil de educar que un simio ¡No! ¡No! ¡No!